Muy buenas noches a todo el público, a los dirigentes de todos los deportes que están acá presentes, las 48 entidades que componen la Confederación de Deportes. Asimismo, el acompañamiento de la gente de la Agencia Córdoba de Deportes, que están casi todos sus miembros encabezados por Oscar de Articia. Y queremos también agradecer a Susana Matos, de la Subdirección de Educación Física, y lo único que quiero es ser corto, el resumen, lo que se ha hecho, se ha realizado, lo hemos estado viendo recién en ese video. Le voy a agregar un comentario. Hemos hecho un premio que es un premio distinto, único, y sobre todo para esta ocasión, para que los deportistas puedan tener un premio a todo su esfuerzo que han realizado durante el año y que les sirva en el día de mañana para acordarse de sus realizaciones y sus logros. En esto es un trabajo que se ha hecho mancomunadamente, se ha trabajado con la base, que en la base a donde está establecido es una copia, si queremos, de lo que fue en los Juegos de Río en el 2016, y lo que se identifica es que no hay ninguna valla y que cualquiera puede llegar a su logro máximo a través del esfuerzo. De esto se llega el premio, y el esfuerzo está ahí arriba, están identificados los 5 colores de los 5 anillos olímpicos. Ese es lo que queríamos demostrar, y también la bandera, la bandera de Córdoba, que es lo que tenemos el sentido de pertenencia a los cordobeses y los deportistas a nuestra bandera, a nuestra provincia. Y lo que es el respeto, la amistad y la excelencia, son los valores que todo deportista tiene que tener presente siempre, los deportistas, los dirigentes, o sea, esto es lo que tenemos. Y en la base también hemos querido dejar un mensaje, por aquí hay unas frases de Pierre de Coubertin, creo que es una frase muy importante y que cada deportista sabrá valorarla en su justa medida. Desde ya, muchísimas gracias por su presencia, y que tengamos una noche distendida, que podamos disfrutar y que después podamos compartir entre todos un ágape que se va a realizar al final. A todos, muchísimas gracias por participar.